Eventos y acciones. Acciones y eventos especiales. Las siguientes acciones y eventos no tienen consecuencias directas en el desplazamiento de los agentes. AC Set Timer. Un agente pide poner en marcha su temporizador con AC Set Timer. Activa temporizador. El parámetro delay es el plazo en segundos tras el cual el temporizador vencerá. On Timer Out. Cuando vence el temporizador de un agente, es decir, tras pasar delay segundos, desde que se lanzó, el sistema avisa al agente mediante el evento On Timer Out, plazo vencido, que también tiene como parámetro el intervalo que se ha esperado delay. On Tick Elapse. El evento On Tick Elapse, Tick Transcurrido, es generado periódicamente en el agente, función Update, y puede servir para marcar el paso del tiempo, comprobar algo de forma periódica, etc. En la forma habitual se genera uno cada medio segundo. AC Send MSG. Un agente pide enviar un mensaje con AC Send MSG. Envía mensaje. Este mensaje se encola e inmediatamente, como mucho al siguiente frame de juego, todos los agentes que están a menos de 9 metros lo reciben. On MSG Arrive. Cuando se ha enviado un mensaje con AC Send MSG o AC Send MSG OBJ, los agentes a menos de 9 metros de distancia lo reciben en forma de un evento On MSG Arrive llegado a de mensaje. El parámetro del evento es el mensaje que llega con todos sus parámetros. AC Send MSG OBJ. Un agente pide enviar un mensaje con información de un objeto mediante AC Send MSG OBJ. Envía mensaje con objeto. Este mensaje se encola e inmediatamente, como mucho al siguiente frame de juego, todos los agentes que están a menos de 9 metros del emisor lo reciben con el evento On MSG Arrive llegado a de mensaje que incluye el objeto que se ha enviado. AC Send MSG OBJ.